Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas muy feliz Cumplo años, cumplo años y lo quiero compartir Hace un tiempo no me acuerdo me contaron mis papás En la panza yo cantaba y bailaba sin parar Después de tantas piruetas me propuse descubrir A este mundo que da vueltas y entonces quise salir Hace días que lo espero, ya no aguanto la ansiedad Es que el tiempo se hace eterno, si quiero que llegue ya Hace noches que la sueño, quiero que sea real Mi fiesta de cumpleaños para juntos celebrar Cumpleaños feliz, es tan lindo sentir Festejamos por fin y cantamos así Cumpleaños feliz, es tan lindo sentir Festejamos así, la magia de vivir Entre tanta expectativa, tantas ganas de verdad Casi, casi se te olvida de un importante ritual Y yo reunimos en la mesa, me tengo que concentrar Tres deseos en secreto y las velas a sombrar Cumpleaños feliz, es tan lindo sentir Festejamos por fin y cantamos así Cumpleaños feliz, es tan lindo sentir Festejamos así, la magia de vivir Que nos juntas, que nos juntas, que nos juntas muy feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños y lo quiero compartir Esta canción se aproxima para jugar con las rimas Soltamos los brazos al aire Y que comience el aire Cumpleaños feliz, cumpleaños y lo quiero compartir Cumpleaños feliz, cumpleaños y lo quiero compartir Cumpleaños feliz, cumpleaños y lo quiero compartir Ay que bonita mañana, veo desde mi ventana Y un pajarito en la rama Un pajarito me regala una hermosa serenata Desde una rama, quiero salir de mi cama Tantas rimas que se arriban y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía, palabras para cantar Es un día fascinante, hay un solcito radiante Mi parque tiene colores Mi parque tiene colores Guau, el cielo está brillante Y el paisaje se llenó de colores Porque está lleno de flores Tantas rimas que se arriban y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía, palabras para cantar Ay, 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 ay Bailamos al ritmo de un caballito Y quien se anima a encontrar más rimas Los pies descalzos al pasto No necesito zapatos para jugar un buen rato Ay, sentir los pies un rato en el pasto Sin zapatos y claro, siempre al lado de mi gato Tantas rimas que se arriman y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía, palabras para cantar Esta canción se termina Se me perdieron las rimas ¿Dónde estarán escondidas? Por acá, por allá Señora, usted no vio mis rimas Le preguntó a una gallina Tantas rimas que se arriman y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía, palabras para cantar Tantas rimas que se arriman y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía, palabras para cantar Complea, �ita, plaza, plaza, rima, con taza o con casa Arrita, zapatilla y silla Gato, plato, pato Ojo, hija compre ojo Me despierto entusiasmada Un señor en la ventana Vestidito de amarillo Me sonríe con calor Son los pájaros que cantan El aroma de jazmines Los colores que me impactan Primavera en mi jardín A jugar cantando A cantar bailando Fiesta en los jardines Y yo soy feliz A jugar cantando A cantar bailando Fiesta en los jardines Y yo soy feliz En el jardín de las flores Ocurren muchas sensaciones Los colores iluminan el paisaje Y los pájaros lo adornan con su canto Este es mi jardín Tu lugar De la mano junto al sol Con sonrisa y mucho amor Vamos todos A bailar Su espíritu de los árboles Que amanecen con humor Es la fiesta de las flores Que contagian el amor Esta risa que me guía A bailar esta canción Se celebra la alegría Y yo salto de emoción A jugar cantando A cantar bailando Fiesta en los jardines Y yo soy feliz Y yo soy feliz A jugar cantando A cantar bailando Fiesta en los jardines Y yo soy feliz ¡Muy feliz! Escucha la clave Viene para ti Aprende la clave Que se toca así Pa 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 Ahora ya la sabes Tócala conmigo Haz la clave con las manos Hazla ya mientras bailamos Haz la clave otra vez Haz la clave con los pies Hazla de pies a cabeza Hazla que la fiesta ya empieza ¡Muy bien! Ahora les propongo algo Busquemos un pocillo y un tenedor Y hagamos la clave con sabor Con pocillo y tenedor Haz la clave con sabor La salsa lleva clave Y ahora tú lo sabes ¡Ay esa clave! ¡Qué rica sabe! Bailan los niños, bailan los grandes La salsa lleva clave Y ahora tú lo sabes Se oyen las manos, se oyen los pies Bailan la clave, ya tú lo ves La salsa lleva clave Y ahora tú lo sabes La salsa lleva clave Y ahora tú lo sabes bien México, Colombia, Ecuador Tocan la clave de corazón Con solcito desde Argentina Siente la clave América Latina La salsa lleva clave Y ahora tú lo sabes Canta la clave con la voz Pa, 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 pa Toca la clave con tus manos Bailan la clave con los pies Juega con la clave Un, dos, tres, al, tres Con mis manos yo te puedo saludar De mis manos dos aplausos sonarán Con las manos yo te puedo atrapar Y en mis manos diez deditos bailarán Con los pies si quieres podés saltar O quizás puedes también zapatear Caminar de puntitas si podés Y en mis pies sentadito me quedé Con la voz puedo muy fuerte gritar De mi boca un gran bostezo escapará Con mis labios muchos besos te daré Y al oído un buen secreto te diré Es mi cuerpo que siempre quiere bailar Giraremos todos en algún lugar Mis bracitos hasta el cielo llegarán Volverán y un abrazo te darán De mis manos dos aplausos sonarán Con tus pies zapatea si quieres Con la voz puedo muy fuerte gritar Giraremos todos en este lugar La ra 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 ¿Qué sería del viento sin barriletes? ¿Qué sería del pasto sin los pies? ¿Qué serían de las hojas sin otoño? ¿Qué sería del cuento sin leer? Me pregunto, ¿qué sería? Sin preguntas, mi canción Me pregunto, ¿qué sería? Mi manchita sin tu voz ¿Qué sería del cohete sin la luna? ¿Qué serían de las olas sin sumar? ¿Qué sería del payaso sin sonrisas? ¿Qué sería de la vida sin cantar? Me pregunto, ¿qué sería? Sin preguntas, mi canción Me pregunto, ¿qué sería? Mi manchita sin tu voz ¿Qué sería de la arena sin castillos? ¿Qué serían de las alas sin volar? ¿Qué sería de un cielo sin estrellas? ¿Qué sería de la luna sin brillar? ¿Qué sería de mi vida sin mis dudas? ¿Qué curioso es vivir sin preguntar? Maravilla de este mundo que no acabo Que no acabo, que no acabo de explorar Me pregunto, ¿qué sería? Me pregunto, ¿qué sería? Sin preguntas, tu canción Me pregunto, ¿qué sería? Tu manchita sin mi voz Me pregunto, ¿qué sería? Me pregunto, ¿qué sería? Sin preguntas, mi canción Me pregunto, ¿qué sería? Mi manchita, mi manchita sin tu voz Una mañana en mi jardín Un pajarito aterrizó Como escenario usó a un jazmín Y dio comienzo a su función Yo con ojitos de asombro Me acerqué y le pregunté ¿Cómo es que con su canto Puede el mundo embellecer? Pajarito pío 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 Sin tu nido Sin tu bailas Yo me animo A cantar tu pío pío Pajarito pío 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 Soy tu amiga Si tú cantas Yo me animo A bailar el pío 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 Y de pronto se acercó Y con un salto me contó Que aunque yo no sepa volar El cielo sí sabe tocar Y en sus alas trajo historias Y en su voz un corazón Que latía fuertemente Se tarareando esta canción Pajarito pío 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 Sin tu nido Si tú bailas Yo me animo A cantar tu pío pío Pajarito pío 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 Soy tu amiga Si tú cantas Si tú cantas Yo me animo A bailar el pío pío Pajarito pío 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 Sin tu nido Si tú bailas Yo me animo A cantar el pío pío Pajarito pío 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 Soy tu amiga Si tú cantas Yo me animo A bailar el pío pío ¡Soltito! ¡Soltito! ¡Soltito!